¡No! ¡Se pudo! Uf, está a mitad de la oración y se mata... ¿Cómo que daño va a ser? ¿1222? ¿24? Ehm... Pero tú cubras, ¿no? ¿Qué? Sí... Si quieres matar yo, va a ser que la mata ahora Ya, wey, pero porque cudo y te parto la madre O sea, tú disparas a alguien en vez de curarle, le partes la madre No, wey, mira, lee lo que hace Un arma apreciada multifuncional que no solo brinda apoyo continuo con su gran potencia de fuego Sino que también posee tecnología bioquímica para curgar a los sobrevivientes heridos Le recupera un 28,1 de fuerza de habilidad y 27 PV de su uso Cada 7,5 segundos También les trauda una demunición Cada unidad de demunición de taula consume 0x2 de clipe táctico ¿Ves? Lo que sí me gusta es que te dé cada hectálel uno de ese un segundo, eh Sí, wey O sea, una demunición Oye, wey, ¿no vas a tener la hora de cambiar de arma principal o qué, wey? Primero tienes que tener el nivel 12 Ya, wey, pero hijo, a lo mejor si te doy muchas veces por pesar me lo da Por pesar, te baneo por el puto Se le va a poner una mira o algo Yo te recomiendo un... ¿Qué? Hacerte... Cositas, sí Recesorios con las armas Ya, la cosa es que no lo he hecho Más que nada, porque como... Normalmente esto lo investí... Chale, wey, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, wey? Una caña hundiendo Chale, wey Chale, wey Por favor, yo también compartí Te lo pido, por favor A ver Ah... ¿Todavía no habías pescado? ¿Pescado? Está fluke, wey No sé si iba a pescar a los peces y le había hecho otra cosa, la verdad Está... ¿Estás fluke, wey? Pues... ¿Sabes qué, tío? Me voy a ir a pescar contigo ¿Por qué sabes tú? Te parece otra cosa, tío Hostia, puto, tío No me lo esperaba, tío Ah, cuando le metes muy bien a la cámara todo rápido, no me lo esperaba, tío Si es que además no puedo pescar ahora porque no tengo anzuelo, tío Lo dejo todo en casa Bueno, bueno... No, no podía ir a casa un momentillo Tío, tío, no me lo esperaba, tío, que hiciese eso Yo es que literalmente tengo al lado de casa una zona de pesca Ay, coño, qué bueno... Por eso ahí pescamos, entonces Ay, joder, qué bueno... Karim, está silenciado, tío Es que es un palopla, tío Ay, qué retraso, tío Lo peor es que literalmente... Al lado de casa Tengo anzuelo este y este tipo de anzuelo ¿Sabes lo que voy a implementar aquí? No sé si esté implementado El poder dar objeto a nuestros compañeros Bueno, a ver... Siempre he quedado en la zona de 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 la zona ¿Puedo dar a mendigar? A ver, sí, pero me refiero a cualquier objeto, ¿sabes? Porque no puedo dar cualquier objeto... Ya, eso sí En plan, de que tú te acerques ahí y dices, y te cambiaron, no sé cómo Y tú dices, no, todo para ti O sea, tú debías salir... Bueno, pero... Pues al lado tengo... Estás entre dos marinos, eso sí Vale No, he dicho mi zona de la otra casa ¡Ah! Pues ya estamos aprovechando En mitad del mapa, literalmente A ver... Zona del campamento... ¿En secuoya era? ¿A comer sapo? Sí, creo que sí Mapa de la región Este es el de Sunning El de Danzo Esta es la mía Chale, mejor le invitan igual Algún mapa que esté... Según una casa que tenga al lado loco a pescar Ya pensáis en allá, güey Dale, güey, mira mi dialecto No Ah, no, güey, espérate, ¿dónde estoy? Esto no es... Sí, al lado del secuoya Es que están mis viviendas también, güey Ah, pues venga, venga Ah, pues entonces no nos vamos a ver, güey Bueno En cuerpo no estaremos juntos, pero en alma sí Sí Bueno, eso está bien también Es que el dogmático se ha puesto esto de repente, ¿no? Diablo Yo siempre pesco... Todos los días pesco 30 veces Para conseguir el nivel máximo Irme a tomar por culo Ah, ¿puedo pescar automáticamente? Pues ya está No jodas, ¿puedo pescar automáticamente? No A ver, espérate Pesca automáticamente Que me voy a por algo de comer, eh A ver Sí Me voy a por algo de comer Ahora vuelvo Ah, bueno Es que es una habilidad que te puede desbloquear He marcado un sitio O sea, te la recomiendo mucho Ah, bueno, serio O cuando suba en LOL No, eh No, eh No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, hola Hola Puto Si soy Si es ¿Y cómo es lo que haces a...? En roles ¿Cuál es? Eh, hay uno que pesca automáticas, literalmente O sea, a ver Un sonido Eeehh Roll... Te vas a pescador Y... Eh... ¿la primera puede ser? No... La tercera Esa es... No duele, pues nada... Ya me queda paso ahí Na lo we El primer día de pesca, sí que pesqué intello Luego desbloqueé esto A ver yo se llore 5 de pescada Solo pescó un día, eh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Está difícil la pesca, we Ya ves, we No Acabo de ver a una niña de 10 años Desmontando, limpiando, arreglando y componiendo de nuevo una play 3 Y todo porque se aburría Que guapo Increible Bueno, yo de pequeño desmonté una tele Es que no me van a ocurrir Es que de pequeño me aburría mucho Con lo cual No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No se puede mantener entonces Por que no No, eh Tampoco me lo tiro mucho, eh Está quedado sin caña de pecas No, no Voy a abrir ¿Dónde está la caña? Debajo Nivel 2 ¿Es frito hielo? ¿Es frito? ¿Es frito hielo? Hay un pez... ...que batilapia ¿Hm? Hay un pez que batilapia ¿Hm? Ahora te mando foto Me pegarás Pero sale Mira, privado Voy Joder Matilapia ¿Cuál es el sistema? Joder No voy a hacer comentarios Está un poco lento es el comentario Lo parece todo... Yo he rayado en plan... Como que... Batilapia que... Lo mejor es que... Es un pez que tiene algún... Un gesto raro o algo... No, no... Batilapia... De verdad... Claro, güey... Va tanta tilapia que se le puso su nombre así... Dijo... Ay, güey... Me identifico... Bueno... Pues sigo comiendo... Ya estamos en la cena, güey... Ya estamos en la cena... No, no... No, no... No, también sé... ¿Qué? ¿Cómo se invita a la vivienda a alguien? ¿Qué? 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 Tres personas... Vale... ¿Y ahora qué? Tres... Tres rayitas... ¿Y ahí? Ah... Sí... ¿Qué? Pues se pone... Invital... Baja un poco y te pone... Invital... Por ahí... Ah... ¿Qué me invitas? ¿Eres tonto? Lo que quieres que vaya... Por la misión... Por la misión imbécil... Era por eso... ¿Qué me invitas? No sé para qué me invitas... Es que... Hay algo más que viejos amigos... Por cierto... ¿Cómo? El tema de amistad... ¿Qué pasa? Que... Quiero ver cuánto... Es el máximo que llevo... O sea... O sea... El máximo es... Me quedan cuatro... Cuatro... Pescas... Y voy para allá... El más alto es... Mejores amigos... Claro... O sea... Hay uno que es... Compas íntimos... Y luego el último que es... Mejores amigos... ¿Vale? Primero te lo pago... Os necesito... Para el tema de las misiones... Chicos... Es que ya alcanzo... Su límite diario... Sí, sí... O sea... Por eso te digo... Termino esto... Y voy para allá... Ahí ya está... Pónate la caña... Ya ha unido, ¿no? Guardes... Andamos... Eh... Yo... Estoy esperando a que... Termine... Vale... Me faltan dos pescas... Le faltan dos pescas... En verdad... Ya he hecho el límite diario... El cabrón... Pero es para quitarse... Al vuelo... Básicamente... Me va a caer un rayo encima... Güey... Bueno... No me cayó encima... Me cayó enfrente... Quítame a mi lado... Estoy todos los días... Pejo treinta veces... Por los treinta... Vale... Ahora sí... ¡Aaah! Malo momento... Que estoy... Tere... Eh... No... No... ¿Este que fuma? ¿Este que fuma? Patatas Que tenia hambre Una tricaria cumbres de los abetos Ah ¿Alguien se puede hacer daño? Eh... En cuanto vayamos a la misión Vale Eh... Yo ya estoy en tu grupo Si, faltalo Pero este hombre no Te invito Bye bye Oye, que le he invitado No 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 A ver O sea, solo le tengo una cosa Te recuerdo que ella es la primera vez que lo hace Así que se le va a comer toda la charla Ya también Bueno Yo de ahí mientras por seguiré comiendo patatas precisamente Oye, creo que se quedaron sin ideas para hacer niños, ¿no? No 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 No